Bienvenidos, nos vamos a hacer el whisky tropical, espectacular, que le vamos a echar cuatro trozos de piña natural, al vaso de la coctelera, cuatro fresas naturales, como es lógico, un juguito de manzana, le vamos a echar 120 mililitros, este es embotellado, nos vamos a ir con un jarabe de azúcar, una parte de azúcar y una de agua, le vamos a echar 15 mililitros, un toquecito nada más, ya le da 15 mililitros. Le da el toque dulce la fresa y la piña, pero lo acompañamos un poco, mortero, machacamos, echamos hielo, y vamos a hacerle un agitado, cerramos, un vaso alto, echamos hielo, casi hasta arriba, hay que ajustar, ajustamos, vamos a echar la mezcla, un coladorcito, vamos a echarlo, un colador, vamos echando, vamos a ajustar un poquito más, pero poco, ya eso lo calculáis vosotros, ahí, ahí, justo, me queda ahí justo, cogemos, la botella de whisky, y va a entrar más o menos entre 50 y 60 mililitros, lo echáis despacito, 50, 60 mililitros nos va a entrar, vale, y le hacemos ahí la capita, luego podéis mezclar si queréis, o lo dejáis así, vais bebiendo y va entrando, ya cada uno como le dé la gana, voy a poner un trocito de piña, aquí, y una ramita, de hierbabuena, por aquí, ahí, y aquí tenéis, enseguida, en un momento nos hemos hecho una bebida, muy rica y espectacular, whisky tropical, y que es lo más importante, ser felices, chao.